Ok, amor Ahora no me puedo mover No me puedo mover ¿No te puedes mover? No ¿Me puedes sacar? ¿Me puedes sacar? Ahí estás ¿Qué haces? Ahora tengo ananas ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puedes mover? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puedes cubrir? ¿Cubrir? No, así ya salte Ahí te vas a quedar aterrada Ve allá para allá, vamos a ver Vente, vente para acá Nomás no te vayas a meter, ven ¿Dónde? Aquí Nada más puedes jugar ahí a la orillita ¿Allí? Ajá, pero no meterte ¿Por qué no? Porque no se puede meter ahorita Está... Frío Ajá Mira mami, voy a hacer una rueda ¿Ahora me puedes ayudar? Ala, tú mi amor Yo te voy a mirar No sabías que estaba así Mi corazón ¿De verdad? Sí ¿Qué estoy haciendo? Me gusta Me gusta Me gusta su peso Eso Eso no va a ir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no le tomo parecido ¿Qué es? Un corazón ¿Qué? ¿Sí? No No va ¿Qué es? Pues sí ¿Sí? Sí Un corazón No te vas a echar harina a los ojos ¿Qué es? Ana ¿Cómo sabes? Ahora no va a ser ¡Ayúdame!